Las autoridades policiales investigan el ataque sicarial donde fue ultimado de cinco impactos con arma de fuego Eduardo Enrique Castilla Cassiani la noche del sábado pasado en la Manzanate de la invasión Emanuel al sur de la ciudad de Beidupar. La víctima de 34 años, apodada como carro loco, recibió los impactos con arma de fuego a manos de un sicario que sin mediar palabra lo atacó en repetidas ocasiones. Luego se marchó del lugar sin dejar rastro de su paradero, dejando a su objetivo moribundo tendido en el suelo. La comunidad al escuchar las detonaciones y al ver a Castilla Cassiani gravemente herido, lo auxiliaron y lo trasladaron a la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde ingresó con pocas probabilidades de sobrevivir. De acuerdo al diagnóstico de los médicos de turno, los disparos los recibió en la mano izquierda, en la región ocular derecha, en el pómulo izquierdo, en la región frontal con exposición de masa encefálica y en el brazo izquierdo. Durante varias horas, carro loco luchó por ganarle la batalla a la parca, pero debido a la complejidad de las heridas que soportó a la altura de la cabeza, murió cuando iba a ser sometido a varios exámenes médicos. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, Eduardo Castilla presentaba anotaciones en el sistema penal oral o causatorio, como indiciado por los delitos de estupefaciente en el 2019, fuga de preso y fabricación, porte ilegal de armas de fuego en el 2016, concierto para delinquir en el 2016, homicidio en el año 2015, hurto en el 2011 y porte ilegal de armas de fuego en el 2010. Es de anotar que el oxiso presuntamente participó en el intento de hurto a un establecimiento comercial en el barrio Elenial en el 2016, en compañía de Luis Rolfo Hernández Espitya, conocido con el alias de Luisito. Recordado por su historial delictivo, cuando era menor de edad, apresado a principios del mes de septiembre, cuando supuestamente cometió un fleteo a un ciudadano detrás del centro comercial Guatapurí. En dicha acción vandálica se presentó un enfrentamiento con uniformados de la policía y resultó herido a bala.